No volví a soñar Aquel recuerdo tan fatal No puedo olvidar Cuando se marchó mi papá No puedo olvidar ese momento exacto Cuando llegué al hospital a las once y un cuarto Corriendo fui con mi papá a su cuarto El doctor me dijo calma dijo que no es para tanto Como que no doctor quiero que me entienda Vaya con mi padre quiero que lo atienda Yo voy a curar a mi padre no más deja que aprenda Porque aquí no tenemos dinero ni familia ni vivienda Por favor doctor dale la oportunidad Intente revivirlo una vez más Quiero verlo otra vez con vida Y hablar con él y escuchar lo que él me diga Me duele tanto verlo así Vamos tú puedes Revive Miami Papi despierta Soy tu hijo Miguelín Allá lo está esperando su hija Yo volví a soñar Yo volví a soñar Y ahora que no puedo olvidar No puedo olvidar Cuando se marchó mi papá Gracias por ver el video.